Alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles, transportistas de la ruta Tierra Colorada-Las Mesas, perteneciente al municipio de San Marcos, mantienen bloqueada la carretera paraestatal que comunica a los municipios de Tecuanapa, Ayutla de los Libres y Cruz Grande. Las camionetas pasajeras que comunica a la comunidad de las mesas exigen que haya regularización en el transporte público, ya que según desobedecen los pactos firmados en la minuta de acuerdo con taxista de Juan R. Escudero, la carretera paraestatal Tierra Colorada-Cruz Grande se encuentra bloqueada en estos momentos en el punto del fraccionamiento Las Palmas, cerca de la cabecera municipal de Juan R. Escudero, y se encuentra una gran fila de vehículos varados en ambos carriles. Pasajeros de todas las edades, algunos optan por caminar kilómetros para llegar a su lugar de origen, llevando sus equipajes haciendo un viacruces por esta ruta. La recomendación es de tener mucha precaución si van a viajar por esta zona, que comunica a la región Costa Chica, a los municipios de Tecuanapa, Ayutla de los Libres y Cruz Grande. El conflicto aún continúa y no hay arreglo. Los transportistas exigen al delegado de transporte ponga orden en la ruta y que se respeten los acuerdos pactados. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.